Madre mía 2 de 9 Joder, Dios ¿Qué cojones le pasa a Kladosti? Vale, el cubito hay que ponerlo aquí Y habrá que ir poniendo los portales Siempre igual, intento ir lo más rápido posible No, tiene que ponerse uno así ¿Cómo lo he puesto? ¿Ha funcionado? Eh, gíralo Hacia la derecha Espera Ah, vale, no, eso es para salir y hay que hacer Eh, no Vale, pues esto de momento se queda aquí Entonces hay que subir ahí Espera Entonces Ah, sí Supongo No, pero eso es para poner ahí el rayo ¿No? Claro, eso es para poner el rayo ahí Puedo caer Dejarme caer Ah, me parece que me he caído demasiado rápido Eh, ahí hay algo, tío Ahí hay que hacer algo A ver A ver Mira Eso está enganchado a la pantalla Con lo cual, en cuanto ponga enlaces la pantalla se cae Con lo cual Pon el portal ahí El amarillo Para que pueda pasar Y ahora Y ahora Coge el portal este y caete Y ahora, ¿dónde tengo que poner? ¿Quieres suponer que donde tengo puesto el azul para que haya? ¿Cuál de los azules? Pareces ¿Hay? El Ah, vale Que es vertical Sí No funcionará eso azul como rayo No debería, pero Porque encenderá este Ah, pero claro Este es el que enciende el ascensor Y este es el Es cierto, es verdad Corre Y ya está Nuestro plan Debería de funcionar nuestro plan maestro Ha funcionado por medio segundo Así es como funciona la ciencia Iterando Es que es la hostia Espérate, a ver si moviéndolo Ah Eso pica Ya lo sé, boludo Ahí Debería de chocar bien Ya lo he vuelto a lanzar Probatinas Probatinas Hasta que funcione Bien Es que eso ha sido mala hostia Joder No hay otra forma de decir eso Tanto tío Vice inclina la muy puta En plan Bien No No necesitamos resolver nada Ay Vamos a ver Si Esta cámara simboliza la inaccesibilidad de la catarsis Al verse constreñida por medidas de seguridad artificiales Ya lo intentareis Vale Este tram Lo único que veo de fallo en este tipo de test es porque tienes que poner agua venenosa Pones agua normal Y aquí Lo Supongo que está igualmente contaminada el agua Coño Con agua normal No contaminada Ya pero que quiere decir que esta agua se ha contaminado Con las ruinas y esas cosas Pero a ver A ver Aquí puedo colocar uno Pero como coloco otro Como se puede colocar Volar Porque Porque aquí es el único agujero Hay que pulsar ese botón Pero Pero Hasta ahí es donde he pensado Vale Y aquí arriba Vamos a ver Por ahí Ah claro Allí Aquí hay algo ¿No? Si Un lanzaportales Y ahora colocas aquí A ver A ver Que Que has intentado Ah vale No Pon 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 un portal Arriba y abajo Y ahora Y O Podrías sustituirlo ahí O cambio de lugar El problema es que En el momento que te lance ahí Tiene que haber ahí dos portales Ya puestas Un portal ahí Y en el otro lado Para no comerme eso Y caerme agua ¿Y dónde será el otro lugar? Eh Al otro lado Lo que pasa es que tienes que Probablemente ponerle En algún lado El cual no tengo ni jota Ah mira Tengo que estar yo aquí Porque si no Ni de broma Pon un portal Cruzas Y pones el otro Ahora sí A volar pequeño Mario A ver cómo era Para que veas Ah claro Y luego tenía que sustituir el otro Si es que ¿Has visto? Ahora sí Y ahora Ya tenemos por ahí Ese ¿Y esto? Para poder salir disparado Ahí Y luego está Ahí el cubo Ahí Entonces hay que hacer Ahora lo mismo Pero quitando Y poniéndose al final ¿O...? Lo que hay que hacer Digo yo que habrá Que pues Que alguien tendrá que saltar aquí Y coger el cubo En medio del aire Cuando lo lances por ahí Quiero suponer Vale ¿Quieres cogerlo tú o...? Como veas Oye Yo te he pasado la responsabilidad a ti ¡No me la pases! Vale voy ¿Qué tengo que hacer? No ¿Qué prefieres? Así que ¿Qué haces saltando? Alma de cántaro Suelo odiar que el público Insufle su propia subjetividad En su apreciación del arte Pero el modo en que os lanzasteis De subjetiva cabeza La ha sido hermoso Pues básicamente Que uno lanza el cubo Y el otro lo coge en medio del aire ¿Qué prefieres? ¿Cogerlo en medio del aire o...? Yo cojo del aire Ah Vale Ah claro Ahí hay una bolita Dios A ver Primero lanza el cubo Para ver cómo va Vale Sí Más o menos Ya lo tengo Va ¡Wow! Y listo Calisto Bien hecho Habéis recorrido Todas las metáforas En tiempo récord Consideraremos este arte Apreciado Ahora ahí Vuela compañero Vámonos Está hecho Está hecho Un poco de mierda De igual Las pruebas siguen estando divertidas Eso es lo importante Me duele Me duele El cu Me duele El cu Compañero De investigación Cuatro de nueve Llamo a esta obra ¿Sabes qué? Da igual Cómo se llama Lo importante Es que la disfrutéis Y rápido Ah vale Chorrazo No para los lados No pero claro Habrá que poner El muro también Sí No Está inclinado Ahí Y el chorrazo Llegará ahí Pero no hará nada A ver Echa el chorrazo En el muro A ver qué pasa No al revés Al revés Porque quiero suponer Que ese muro está ahí Porque no Porque aquí no hay muro Y necesitas tener el muro ahí Para saltar Si no Y lo que hay que hacer Es cubrir Una Al menos tiene pinta Sí Una pared Y la otra Cuidado 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 Que queda por el medio Sí Eso Cúbrelo bien Que Dios nos ampare ¿Por qué no ha saltado? ¿Será posible? Si en esta instalación estaba pensando en el tema de la muerte Veo que lo habéis captado Eso ha sido maravilloso Coño Pero si no ha saltado Creo que mejor al revés Esta pared tiene pinta de mejor Esto va a ser Esto va a doler Te lo digo ya Mario tú primero Que en caso de que salga falda Problemas Hombre El chorrazo ha estado bien ¿Cómo quitamos esto? No lo quitamos Claro Te buscas la vida Esa filosofía me gusta No estás pensando en los portales Es como Venga Te buscas la vida Oh wow Chorrazo amarillo O sea amarillo Naranja Ahí Oh Dios mío Vale Tiene pinta que Ahí Ese portal Ahí Esto está agujereado Con lo cual no sirve Ni para tomar Tiene un pecho Chorrazo Eso Vamos a cubrirlo Eso de ahí Ya pero eso aún así Ahí no Espera un segundo Y así Coño Si se llega De verdad De verdad Que nos hemos estado matando Somos gilipollas Nos hemos estado Claro Ahora tiene sentido A ver Vuelve 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 Yo quiero salir de esta situación Tan peligrosa Pues matate coño Que reinicias No Porque sin mato Reviento el puente igualmente Que el puente lo tengo Yo Ah vale No se Pero ahora Primero Hacemos esto No Primero Hacemos esto Ah no Esto Con esto Y esto Con esto Me escupe Y ahora Llego Y hago Muy bien A ver Se pondrá el cubo Aquí de mierda Sí 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 Porque ahora Ya es otra Puestión Muy distinta Te estoy fusionando Con el cubo Tío Vale Ahora teniendo esto Claro Es que esto se nos ha manchado Naranja Y es Es raro Esto tendría que ser azul Ahí Esto tendría que ser así Entonces ahora Con el portal Sí Ahora ponme un portal Y que No Así no Ponlo aquí Pon Donde he puesto yo El morado Para que salga El este Vamos a ver Esto para poder correr Ahí Ahí ya no hay que hacer nada ¿No? Ahora lo entenderán Vale El chorrazo azul Por Ya Pero el chorrazo azul No nos interesaría Y no Vamos a ver Este es el Epa No Pero vuelvas a brincar Esa naranja Ya Ha sido de horror Sí Yo creo que como lo hacíamos antes Lo que pasa es que ahora Al haber muro azul Rebotaremos Y llegaremos otra vez Allá arriba ¿Sabes? Como hicimos Poniendo el puente así Corriendo Echamos el De esto de naranja Encima del puente Y ahora Porque si No No llego Esa era la idea Pero Bueno Sí Ahora que lo dices Sí Porque Yo pensé que cubría Más hasta aquí Ahora ponme un portal aquí Y otro allí Para caer allí Para caer allí Mega azul Y ahora aquí uno Para que podamos pasar Y ahora en teoría Mira Más está perfecto ¿Ves? Era así Joder Bien Vale Sí O al menos yo O al menos yo O no O sí A otro nivel ¿Por qué seguís ahí? ¿Por qué seguís ahí? Oh El desensamblador no funciona No Tiene importancia De hecho Es gracioso De un modo Que no entenderíais Ja 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 En fin Preparaos Voy a abrir El agujero de mantenimiento Muy bien Dejándonos caer Todo se va A la puta mierda Esperando a tus compañeros Hay una sala de conmutadores En cada estación De desensamblaje Buscadla y darle A la corriente Pensaba ir diciéndolo Con más suavidad Disfrazándolo De esa mierda Sobre arte Me he obligado A cambiar el plan Escuchadme con atención No han pasado Cientos de miles De años He mentido Sobre Oh vaya Han pasado 50.000 No Estrola Cuando estoy nerviosa Miento Ha pasado una semana Es lógico Que os preguntéis ¿Por qué estoy nerviosa? No lo estoy También era mentira Estamos en un lío Ha pasado una semana Estamos en un lío Y de verdad ¿Dónde estás? No sé Estoy en una zona de aquí Ah Es que sin más Veo aquí unos Estaba mirando hacia abajo Que parecía que había que ir para allí Pero no Hay que meterse aquí ¿No? Cada uno En una de esto Y darle a la corriente ¿Dónde estás? No Aquí Mario Ven Ven aquí Donde estoy Y cada uno En una de estas Y le damos a la corriente Buen trabajo Desensambladores arreglados Era mentira Pero sí que están menos rotos De los que estaban Hay uno al final De esta zona Sin terminar Let's go Muy bien Uh Blanco ¿Qué hacía el blanco? Que no me acuerdo Ah Eliminaba a los otros ¿No? Lo que hacía Era permitirte Convertir una Una Superficie Ah Como cemento Cierto Para poner Portales Pues así ¿No? Y como cemento No Como piedra o lunar Ahí va Coño Coño En aquella dirección Esta Hostia Vale El cubito mágico El cubito Mágico ¿Y ahora qué? Pues habrá que ir pintando Pues esto Lo tiene que manejar Uno con el portal Así que tú Ve pintando Y cuando haga falta Pongo yo Seguro que hay que subir ahí Hombre Si te fijas Ahí hay Escalera No tiene No es mala idea Subir hasta ahí arriba Un poquito más Ahí A ver Ahí Let's go Sí Espera No ¿Ves? Bueno Pero ahora tenemos Una visión más clara De hacia dónde Eso también es verdad ¿Por aquí no hay nada? No Vale Pues Espérate Hubo ahí Vale Está clara Hostia puta Nelson Ponme ahí un portal A ver si Para subir Un poquito alto Vale Cuidado que voy Ahí Ahora hay torretitas Y cosas ahí Así que Habrá que echarles El chorrazo Y luego ponerles Portales debajo Ya Vale Aquí ha llegado Lo suficiente Como para pintar Esto es como Que te den un lápiz Y que te digan Punto a dibujar Básicamente Pasa que Aquí solo dibuja uno Prueba a girar El ángulo Para que peguen La pared Poniendo otro Por Me vale Sí Funciona Ya está No pasa nada Funciona Vale Tiene que llegar Un poco más El chorrazo Cuño A ver señora A tomar por culo ¿Vale a ser Tomar por culo Tía Uy Por poquito No ha llegado Tío ¿Llega así? No Te puedes ir Por detrás Y tirarla Hola señora Adiós señora Hola señor Adiós señor Acuérdate de bajar El cubo Está ahí Lo tienes detrás Así que Vale Eso ahí Porque habrá que subir Ah bueno Digo yo Que el cubo Subirá Creo que esto es un exterso Ah escaleras Si Uy Let's go Este es el problema Hay un viejo prototipo De chasis Alguien lo ha encontrado Se ha conectado a él E intenta controlar Mi laboratorio Llevo una semana Intentando Convertir a esos humanos Que encontrasteis En máquinas de maquina ¿Qué haces? Ay que cría Saber distinguir colores Es que no estaba mirando Los colores Estaba mirando los diálogos Son sorprendentemente frágiles Y encima no dejan De repetírmelo Moraleja Todos los humanos Están muertos Así que tendréis Que encargaros vosotros Novecitos Estaba más atento Declados Adiós